Indomable 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 Como las aguas de un río pesido Indomable Como águila que defiende el nido El huracán con su roto viento Indomable Como el amor que por ti yo siento Indomable Tú me vas a querer Indomable Tú me tienes que amar Indomable Yo te voy a adorar Indomable Tú me vas a adorar Indomable Y una vueltecita ¡Ay! ¡Ay! ¡Vuéltecita! ¡Ey! Y otra vez, otra vez Cervecita ¡Vueltecita! ¡Cumbia! Indomable Indomable Tú me vas a querer Indomable Tú me tienes que amar Indomable Yo te voy a adorar Indomable Tú me vas a adorar Indomable Y con los guerreros ¡Derrimo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, 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 je! ¡Je, je! Buenísima la canción! Gracias por ver el video.